En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás, apóstol, que le conocemos por su incredulidad. Si no meto mis manos en las llagas del Señor, pues no creo. Pues hoy meditaremos un poco acerca de algo más que nos enseña este apóstol, el apóstol Santo Tomás. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios y en un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los hombres, Señor, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efe. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a la puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás, «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Como les decía al inicio, a Santo Tomás le conocemos más por esta escena que hoy nos narra el evangelista San Juan, la escena en la cual él dice que no creerá hasta que no palpe las llagas, las heridas de Cristo. Pero Santo Tomás tiene más enseñanzas para nosotros. El Papa Benedicto XVI, Papa Emérito Benedicto XVI, en una catequesis que hizo sobre este apóstol, nos lo recordaba. Y nos decía que de Santo Tomás tenemos que tener presente su coraje y su amor a Jesús. Hay una frase que casi siempre utilizamos cuando empieza la Semana Santa, y es una frase de Santo Tomás. «Vayamos a Jerusalén a morir con él». Cuando la muerte de Cristo es inminente y están todos ya nerviosos los apóstoles porque saben que buscan al Señor para matarle, Jesús les dice que va a subir a Jerusalén. Los apóstoles le dicen, «Señor, pero si te están buscando para matarte». Santo Tomás le dice entonces a sus condiscípulos, «Vayamos a Jerusalén a morir con él, a correr la misma suerte del Señor». Es una muestra de valentía y una muestra de amor al Señor. Es una primera enseñanza que nos da este apóstol. Coraje y amor. Necesito estar con Cristo, quiero estar con Cristo. Y esto tiene que estar presente en nuestra vida como cristianos. Tenemos que querer, desear estar con Cristo, aunque eso implique ir a morir con él. Aunque eso implique la cruz. Por tanto, una gran enseñanza del apóstol que hoy celebramos. La enseñanza de amar a Jesús en todo momento. Cuando todo va bien, pero también en el momento de la cruz, de no abandonarle. Otra enseñanza que nos da Santo Tomás ocurre en la última cena. El Señor se está despidiendo de ellos, está haciendo el discurso sacerdotal y les dice que se va a prepararles un sitio. Iré a prepararos un sitio. Y Santo Tomás le dice, «Señor, pero si no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino, ¿cómo iremos?» Y entonces Jesús le va a revelar, en primer lugar a Santo Tomás y también a nosotros, una verdad acerca de sí mismo. Le va a decir, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Es ante la pregunta de Santo Tomás que el Señor nos regala esta definición de sí mismo. ¿Qué nos enseña Santo Tomás aquí? ¿Que tenemos que acercarnos al Señor con sinceridad? Señor, no entiendo, no comprendo. Ayúdame a entenderte. Ayúdame a comprenderte. Ayúdame a saber qué es lo que me estás pidiendo en este momento. Santo Tomás no entendía lo que Jesús les estaba diciendo. Seguramente los otros apóstoles tampoco. Pero él se atreve a preguntarle al Señor, «Señor, ¿cómo podemos saber el camino?» Y Jesús le responde, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y luego, el tercer momento en el que Santo Tomás nos enseña algo es precisamente en el Evangelio que acabo de proclamar. Aparece solo siempre la incredulidad, pero nos está mostrando algo más profundo, que a veces se nos escapa a una primera vista o a una lectura rápida de este pasaje del Evangelio. Santo Tomás está diciendo, «Si no veo las llagas de Cristo, no creeré». Con lo cual nos está diciendo, no sé si él era consciente de lo que decía en ese momento, nos está diciendo que el signo de identidad del resucitado son sus llagas. Ya no le reconoceremos por el rostro. De hecho, María Magdalena no le reconoce cuando está el domingo en la mañana en la tumba y se le aparece hasta que le habla. Ya no le reconoceremos por el rostro, porque ahora es un rostro glorioso, resucitado. Le reconoceremos por las heridas. Y ese es el signo de identidad del Cristo glorioso y resucitado. Esas heridas que muestran hasta dónde nos ama Dios, son las que Cristo ahora está mostrando constantemente a la derecha del Padre para interceder por nosotros, por nuestra salvación. Esa salvación que ha ganado precisamente al precio de esas heridas. Y quisiera terminar con lo último que dice el Señor en este diálogo con Santo Tomás Apóstol. «Tú crees porque has visto, dichosos los que crean sin haber visto». El Señor se está refiriendo a nosotros. Nosotros no hemos metido nuestras manos en su costado, en las llagas de sus manos, pero hemos recibido la fe gracias a los apóstoles. Y creemos de verdad en Cristo. Y hemos experimentado su presencia en nuestra vida. Y cuando comulgamos, sabemos que es Cristo mismo que viene a comulgarnos, que viene a llenarnos de vida. Nosotros creemos por la fe de los apóstoles. Y por eso tenemos que ser fieles a las enseñanzas apostólicas, a la revelación que Cristo nos ha dado a través de sus columnas, los apóstoles. Una verdad que ellos recibieron. Ellos tocaron a Cristo, compartieron con Él. Y una verdad que fueron transmitiendo a los demás, a las nuevas generaciones de cristianos, al precio de su sangre. Por eso, la mayoría de las fiestas de los apóstoles las celebramos con el color litúrgico rojo. Dieron su vida por Cristo. Y para que nosotros hoy podamos decir, como dijo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, creo que Tú eres mi Dios y mi Salvador. Pues pidámosle a Santo Tomás que nos ayude a acercarnos a esas llagas de Cristo para enamorarnos más de Aquel que nos ha salvado al precio de su sangre derramada en la cruz. Oramos en silencio. Gracias. 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 Queridos hermanos, Pidamos en silencio. A la verdad revelada por Cristo y transmitida por los apóstoles, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los que gobiernan las naciones, para que respeten la libertad religiosa, para que legislen buscando el verdadero bien de sus pueblos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los que sufren, por aquellos que son perseguidos a causa de su fe, pidamos por el fin de la pandemia del coronavirus, pidamos por los enfermos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos, para que los acoja en su infinito amor y misericordia, roguemos al Señor. Y pidamosle al Señor por esta comunidad parroquial y por cada uno de nosotros, para que nos apoyemos en la fe apostólica, para que seamos fieles a Cristo y nos acerquemos a Él como Santo Tomás, a profesar que Él es nuestro Dios y Señor, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que con humildad te presentamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar, recuerden que en este tiempo no tenemos la procesión de ofrendas, pero ustedes sí que pueden ofrecerse y ofrecer las cruces que traen. En el momento en el que yo ponga esa gotita de agua en el cáliz, es el momento de ofrecer tu cruz, tu dolor, tu sufrimiento al Señor. Señor, me uno contigo, me uno a tu sacrificio para hacer esta ofrenda agradable al Padre. Gracias. 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 Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Dios del Universo, por este vino. ¿Viste? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tu mano, que es el sacrificio, a la mano de Dios Padre, que es el Señor, 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 acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en esta festividad de Santo Tomás Apóstol, y conserva en nosotros los dones de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo, signo permanente de tu santidad, y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles, y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo, bendito el que vienes en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Aclamad el misterio de la redención! Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, San Juan Pablo II, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Nelson, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Gracias. 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 Oremos. O Dios, que nos has dado realmente en este sacramento el cuerpo de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que cuantos le hemos confesado por la fe, nuestro Dios y Señor, como santo Tomás, le sigamos proclamando ante los hombres con nuestra vida y nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Voy a impartirles la bendición solemne de los apóstoles, a cada invocación responden amén, pueden inclinar la cabeza o ponerse de rodillas. El Dios que los ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa del santo apóstol Tomás, los llene de sus bendiciones. Él que los ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, les conceda su ayuda, para que sean testigos de la verdad ante el mundo. Para que así obtengan la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra se mantienen ustedes firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la alegría de haber compartido este banquete celestial con Cristo Señor nuestro, pueden ir en paz. Nos despedimos de María, ella que es reina de los apóstoles. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.